Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Tranquilo, hombre, tranquilo. ¡No, no, 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 no. Bueno, sí. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Tienes que ser me ayudarte con el dinero que te has hecho, ¿no? ¿Qué dicen? Esto es incomodo. Yo, mixto. ¿El cuenco es incomunidad? ¡Ahhh! Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? ¡Me Celu! ¡Suscríbete al canal!